Caballeros, tienen que ver esto. Esto es la eva, pero esta es la eva de Brasil, por lo menos. Está horrible. Es la manzana, ella está más gorda que yo casi, y tiene un par de tetas que parece un condón con agua dentro. Preservatito con agua. Es una galería acá de arte. Está muy bonito. Escultura. Una diversidad muy hermosa. Muy comercial esta calle aquí. Es bastante segura. Músicos tradicionales acá. Me gustó mucho este lugar. Olinda, Recife. ¿Ya? Es Olinda, cerca de Recife. Más como tal. Aquí te venden el agua mineral. Unos 50 reais. Tienen que ver esta vista de aquí. Esta vista se ve genial. Me gustó mucho. A las personas que ven en mi canal mis videos, decirles que no tengo nada editado, que subo las cosas tal y como las grabo. No veo la visión ninguna. Allá a lo lejos lo que se ve es Recife. Con esa bahía. Con esa bahía. Con esa bahía. Con esa bahía. ¡Suscríbete al canal!